Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringwork Sin Mods con la Ideology DLC. Seguimos en nuestra colonia. Aquí nos faltó un pedacito de suelo. Vamos a construirlo, ya que estamos. Suelo de madera. No, hay que ir. Sí. Aquí falta construir un conducto de ventilación. Sí. Espacio yo ocupado. Bueno, reformar. Novaturdimiento sac. Brote de vaina de gaunaren. Otro más. Vamos a cosecharla. El tema de los brotes. Tendríamos que, uno, correr esta pared hasta por aquí. En realidad yo ya cerraría esta zona. Para obligar a darles la vuelta. Vamos a cerrarlo, de hecho. ¿Esto qué es? Muro de arenisca. Muro de arenisca. ¿Tenemos arenisca? Sí. Vamos a construir copia. Y cerramos todo esto. Para evitar que se manden por esta zona. Y ya lo sumo. Aquí tenemos nuestras puertitas. Y corremos todo esto un poquitito más adelante. Bueno, recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y recuerden que estamos grabando esta serie martes y domingos. Por la tarde. En realidad miércoles y domingos ahora. Por la tarde. Los invito a pasar por Twitch. Y bueno, compartir las emisiones en vivo. También recuerden que hay formas de colaborar con el canal. Están todas en la descripción. Y bueno, más allá de todo. La mejor forma de colaborar es suscribiéndose. No cuesta nada. Solo estamos a un clic de distancia. Bien. Tallado de ética deseado. Esto ya lo van a hacer. Necesidad de variedad recreativa. Consumo químico, consumo de alimentos, estudio telescópico y mirando televisión. ¿Qué estamos investigando? El multianalizador. Ok. Después de eso vamos a ir por alguna de esas cosas. Rabieta Uniar. ¿Quién está en la emisión? Ineru. Pero Ineru porque está re loco. O porque estaba re loco. A ver. Personaje. Ah, ya está subiendo. Vamos a hacer una cosa. Ineru, levantate. Vamos a consumir una comida sencilla. Y seguimos trabajando. Ah, la misión caduca en 4 segundos. Entiendo que es esta del monumento de 39 por 22. El tema es que me acuerdo en el único lugar que entraba ese monumento era aquí. ¿Y cuánto necesitamos? 1.800 metales, madera, piedra. 1.800 y 1.200 de piedra. Madera no tenemos tanto ni a palazos. Tenemos 590. Podríamos hacerlo. A ver. ¿Cuáles son las...? Honor, distribuidor de ruina, espada con plasma con IA, sensibilizador psíquico o plastiacero. Esto me interesa mucho. Sobre todo el distribuidor de la ruina. Para equipar a Uliana. Que Uliana tendría un muy buen ataque. Tiene un enteje y por favor que son prendidos o quemados por la envoltura de plasma. Bueno. Vamos a aceptarlo. ¿Sí? Tenemos 42 días para completarlo. Vamos a aceptarlo. Podemos hacerlo. Lo aceptamos. Llegaron las cápsulas. Vamos a ir al lugar donde están llegando las cápsulas. Ahí está. Rompió el techo esto. ¿Sí que teníamos techo? Bueno, no. Pero casi. Vamos a instalarlo. Esto tiene que entrar por aquí. Tiene que entrar Justelli aquí. Sí. Un poquito menos. Un poquito más. Ahí. Ahí entra. Sí. Entra Justelísimo. Vamos a ponerlo un poquito más aquí. A ver. Me voy a ir un poquito más atrás. Ahí me gusta. Así. Aquí no entra, ¿no? No. No entra. Y aquí tampoco. En estos espacios no porque... Hay mucho espacio ahí que... No. Que se... No. Prefiero ponerlo aquí arriba. Bien. Lo ponemos por aquí. De esta manera. Tácate. Vamos a borrar. Sí, 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 sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos a llevar adelante esto. Es muy buena la recompensa. Esa arma no es fácil, digamos, de conseguir. Madera. Creo que no habíamos contado esta de aquí arriba. 809. Tenemos madera suficiente. Y de hecho, caliza también tenemos. En realidad lo que vamos a hacer es... Vamos a cancelar esto. Ya que estamos. Vamos a hacerlo de otra cosa. Porque vamos a aprovechar la arenisca para hacer eso. ¿Qué tenemos? Granito. Y pizarra. Vamos a hacerlo de pizarra esta. Estructuras. Muro. De pizarra. Lo que no sé si sería lo mejor hacerlo ahora. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar un espacio. Aquí. Ah, no. Pero tengo que construir primero la del medio. No tiene sentido esto. Si no. Muro de pizarra. Construimos primero el del medio. Y dejamos un espacio para que pasen si fuera necesario hacia el otro lado. Bien. El marcador del monumento ya está. El tema es que Zack está como loco. Duster también. Que son nuestros dos constructores. Duster tiene un 2. Primero va a talar. Primero es vigilante. Pero no tenemos nadie. Después a diestrar y luego a talar. Vamos a ponerle... En realidad vamos a ponerle 1 en talar está muy bien. Porque tiene que bancar las vainas de Gaudnarem. Un 2 en construir está bien. Pero vamos a ponerle un a diestrar un 3. Así lo hace luego de construir. Porque me interesaría más que construya. El tema no podemos plantar árboles. Porque en realidad creo que aquí en esta zona no vemos... Un casuario ahí enloquecido. Ok. Vamos a esperarlo. Está moviéndose. Rabieta Ulliana. Mayorista. Hay una nave comercial. Ahora vamos a ver esta nave comercial. Que es lo que quiere. Vamos a agarrar un par de por aquí. Y nos vamos a quedar en esta zona. Para dispararle al casuario loco. O en realidad más atrás. Porque no está llegando la gente. Ahí estamos Hilda. Cuando quieras podés disparar. Ahí estamos. No te puedo creer que le dispararon a la vaina. Mandíbula y cola destrozado. Crear vaina curativa. Listo. Este pie delantero. Crear vaina curativa. Este ningún problema de salud. Vamos. Dejen de disparar. Fuego de discreción. Ya estamos. ¿Por qué sigue disparando? ¿Quién está disparando? Ah, Mika. Vamos a hacer una cosa. Ataque cuerpo a cuerpo a todo el mundo. Contra el bicho este. De porquería. Ahí está. Listo. Muerto. Increíblemente le hizo daño a Ulliana. Y vamos a volver en políticas. Vamos a quitar todos los forzados. Ahí estamos. Quitar forzado. Quitar forzado. Porque quiero que devuelvan toda la ropa de combate que tienen. A esta zona. ¿Qué tal flaco boy? ¿Cómo estás? Es mi equipo pero hay videos de YouTube que no me dan a partir del capítulo 16 al 25. No lo sé. ¿Qué tipo de error? Los voy a revisar. Los voy a revisar. El flaco boy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué mal, eh. Del 16 al 25. Bueno, ahora cuando terminemos esto lo reviso en forma urgente. Pero 16 al 25 son capítulos viejos. Estamos hablando ya hacia atrás bastante. Y nadie me lo había nombrado esto hasta ahora. Pero bueno. A ver. Eso no significa que no esté funcionando mal, eh. Ok. Lo revisaremos. Vamos a comerciar con esta gente. Hilda. Venite a llamar al sindicato este. A ver qué tiene. Bien. Tienen gallinas. Bueno. No nos interesa mucho. Tienen labradores. Dromedarios. Tienen bichos metidos dentro de una nave. Tienen componentes. Vamos a comprarle todos los componentes que podamos. Neutramina tienen. Pero nosotros tenemos también. Podemos venderles cueros. Cuero de elefante. Cuero de camillo. Cuero liso. Vamos a venderle cuero liso. Que tenemos un montón. Cuero de cerdo también. Vamos a vender. Que tenemos un montón. Igual todavía estamos en números. Negativos. Vamos a venderle. El cuero de camillo. Cuero ligero también. Cuero de lagarto también. Todos los cueros los vendemos. Eh. Y vamos a vender. Cuero de camillo también. Ahí entramos en números positivos. Y el cuero de elefante. Listo. Nos sacamos de encima todo. Tienen luciferio. Tienen 25 de luciferio. Eh. Tenemos neutramina para medicinas. Tenemos suficiente. Igual si nos sobra un poquitito de plata compramos más. Uranio. Plastiacero no vamos a vender. Las camas enrollables se las vendemos todas. Tendríamos 718 en positivo. Pantalón no. Esto estamos fabricando todo. Tienen acero también. Lo que pasa que nos va a salir un ojo de la cara el acero. Tienen medicina. Pero ya estamos fabricando. Y neurotramina. Vamos a. El tema es que tenemos suficiente neurotramina. Prefiero comprarles acero. Lo que pasa que tampoco les quiero comprar. Dos toneladas. ¿Qué pasa si le compramos todo? Menos 727. Me gustaría quedar en cero. ¿Qué pasa si ponemos 300? Es un poquito menos. 270. Ganaríamos. Quiero quedar neteado con los señores estos. Ahí está. Menos 1. Me parece perfecto. No, no. Despertar tampoco. Prefiero que no haya drogas en la... Porque se empiezan a consumir. Se ponen adictos. Prefiero que no... Siguen entrando acá las cosas increíblemente. Componentes. Todo eso sí. Pero drogas por ahora no. La easy estratega sanada por completo. Muy bien. Mayoristas. Ya está. Reforma de religión. Lo dejamos. Vestimente andrajosa. Ineru. Equipo. ¿Qué tiene andrajoso? La gabardina. Sí. Y no debe haber otra cosa. Igual vamos a tirarla la gabardina. Listo. La sacamos para que la vengan a tirar en algún momento. Perfecto. Ya estamos. Están las dos en vainas curativas de salud. Esta está perfecta. Y ya tenemos nuestra primer tirada agarradora. No, no. Ya lo sé que... Pero también podemos ir y tratar de fabricarlo. El despertar no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Investigación estamos. Producción de medicina. Ya lo tenemos. Producción de despertar. Estamos a 600 de investigación que es nada. Alpaca 45. Ha dado a luz. Ok. Zack. ¿Qué está haciendo? Ah, Zack sigue deambulando en estado psicótico. Y el otro es Duster que está descansando. ¿Por qué no está descansando aquí en la...? Bueno, es lo mismo en realidad para la recuperación. Pero... Ah, lo que podemos hacer. Hilda, dale un... Un predicado de salud a Duster. Ah, está dormido Duster ahora. Hay que esperar que se despierte Duster para darle el predicado de salud. Porque con eso se va a... A curar muchísimo más rápido. Que lo que queremos. Zack, tenés que ir a construir. Ahí está, ahí se despertó. ¿Asalto colmena de mecanoides? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, cayeron todos separados. Jolines. Esto sí es un problema. Ok. Nos vamos a mover hasta aquí. Vamos a prender todos los... Esto está prendido igual. Lo que no entiendo es por qué esto no tiene electricidad. ¿Por qué no tiene...? ¿Por qué no tiene...? Ah, los apagamos cada uno. Ese es el problema. Ok. No pasa nada. Vamos a prender todas las torretas de todos lados. Porque como no sabemos exactamente de dónde vienen... Vienen... Hay uno solo de acá y la mayoría viene de este lado. De hecho hay uno aquí adentro ya. Lo que pasa es que este hay que ir a pegarle. Directamente. Dios. Dios, 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 Dios. Prendete esto. Estos igual no van a llegar a dispararle. Juliana venía a pegarle directo. Le está apuntando a Zack. Hilda en realidad no. Ataque cuerpo a cuerpo directo. Vamos a agarrar a todos los que tenemos por aquí. Y vamos a mandarle ataque cuerpo a cuerpo. Para reventar a este. Animales atacan, sí. Pusao. Benite. Priorizar alternando. Priorizar alternando. Priorizar alternando. Y Neru. Priorizar alternando. No. Benite primero. Priorizar alternando. Y luego a este. Bien. ¿Los otros dónde están? Aquí hay uno. Los otros están por aquí. Ok. Hay uno por aquí. Y han caído varios por esta zona. Necesitamos que alguien prenda las torretas de este lado. Mika. Priorizar alternando. Y estas ya las estamos prendiendo. Bien. Pun y Tikuna se están moviendo para ahí. Dios, Dios. Saca. ¿Dónde vas? Ataque cuerpo a cuerpo al vasofio este. Que no vuelva a cargar porque... Ahí vamos a tener... Ahí está. No va a volver a cargar. Nos va a hacer un poquito de daño. Pero no tanto. Ahí lo vamos a reventar. Ataque cuerpo a cuerpo. Vamos todos. Esto ya está prendido. Este no. Vamos a prenderlo en cuanto podamos. Tikuna. En realidad, espérate acá al lado. Sin hacer mucha. Ahí viene el primero. Ok. Este ya cayó. Hilda. Ya que estamos sac... ¿Podés atender a Hilda? Sí. Vamos a atenderla a Hilda. Aquí están viniendo algunos. Tikuna. Vamos a priorizar el Ternando Interruptor. Busao. Se quedó por aquí atrás. Va a disparar. Muy bien. En realidad. ¿Saben qué? Nos movemos todos para atrás. Que le ataquen las... Directamente las torretas. Listo. Y estos ya están llegando. Bien. Chapolin, venite acá. Esmeli acá. Hilda. Hilda. Quedate aquí atrás. Isaac. Aquí atrás. Uf. Acá no hay nadie que haya prendido... Tikuna. Rápido. Rápido. Dale, 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 dale. Metete. No. Lazy se quedó. Aquí adelante. Venite para aquí atrás. Ok. Este... Este ya está. Todos estos se están esperando aquí. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que tendríamos que sacar a Hilda. Sí. La traemos para aquí. Y que ese lugar lo gane Neru. Este ya casi va a caer. Y aquí... Tikuna. ¿Esto ya está prendido? Sí. Bien. Cayeron ahí medio en la trampa. Mika está esperando de este lado. De este lado no hay ninguno. Sí, sí. Es lo que estoy haciendo. Al pasillo y dejamos las torretas. Quedó este aquí. Únicamente. Y todos los demás están por esta zona. ¿Sabes qué? Mika. Venite para aquí. Vamos a dejar que ellos... Ataquen a las torretas y demás. Y aquí nos quedamos nosotros. ¿Y Neru podés? Sí. Puede. Vos tirá... Vos tirá granadas ahí todo el tiempo. Mientras siga tirando granadas contra esa zona... Vamos a poder destruirlos. Lazy está disparando, ¿no? Sí. Aquí queda uno solo. Pero el lancero este... Bueno, no sé cómo está vivo. Salud. Disparo el mini torreta. Lo que pasa es que las mini torretas no le pegan a nada. Ahí está, muerto. Y aquí queda solo este de aquí arriba. Lazy ya no está disparando. Vamos a moverlo un poquitito hasta aquí para que pueda disparar. Este no puede... No, lo que pasa es que si lo pongo acá le podemos llegar a dar un disparo. No, 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 no. Quédate por acá atrás. O ir aquí. Igual lo tenemos controlado. Vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Tikuna, venite acá. Y dispará. O tirá... Eso. Bueno, tiró a cualquier lado. Muerte cerda joven. Ok. Le están disparando a los animales. No entiendo bien por qué. Nos queda este piquero. Disparo. Pistola de mini torreta. Este está entero. Nos quedan uno, dos. Estos están todos muertos. Aquí no hay nadie ya. A los centípedos los mata mejor cuerpo al cuerpo. Sí, sí. Lo tengo claro. Lo que pasa es que me gustaría reventar a este lancero. Y creo que acá queda otro centípedo. Que está herido. Disparo de mini torreta. Le está disparando. Digamos, tiene un encuentro directo con esa mini torreta. El tema es que hay que destruir a este. Y este está costando destruirlo. Vamos a pensar un poquitito. El problema es que Tikuna no se puede acercar tanto. Aquí de hecho ya está. Aquí esto ya está. No hay más dando vueltas. Vamos a pensar un poquitito. Los voy a traer hasta aquí. A ver qué hacemos y cómo los disparamos. El tema es que rompieron toda esta zona. Lazy, muévete hasta acá. A ver si le podemos... No, no. Dejá. Tikuna, dejá disparar. Creo que fue Tikuna el que rompió todo. Mika lo mismo. Benita va a disparar desde aquí. Y Chapolin. Chapolin. Por el EMP. Tenemos que tratar de... No llega por un pequeñín. Entiendo que si lo ponemos aquí... Vamos a poder reventar a este de acá. Sí, de hecho ya le está disparando. ¿Y qué más podemos hacer? Zack. Venite acá. Hilda, venite acá. ¿Y quién más tenemos? Ah, y Smelly. Smelly, venite para acá. Hasta ahora no le pegó ni una vez Chapolin, eh. Muerte, pollolo de pato. Bueno. Están recibiendo daño igual, eh. Uf, se dio vuelta, se dio vuelta. No llegamos. Mi problema es este. Le tengo miedo a este lancero porque la lanza de cargas esa te puede reventar de una. La Needle Gun no tanto, a menos que te pegue en la cabeza. Sí, el tema es que este cuerpo a cuerpo no está tan bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar mitad y mitad. Esto es para aquí. Vos, Chapolin, seguí disparando. Hilda, cuerpo a cuerpo acá. Ustedes, cuerpo a cuerpo acá. Zack, cuerpo a cuerpo acá. Después de disparar, ¿no? Ahí está. Ahora. Cuerpo a cuerpo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya está. Ya está, ya está. Chapolin, vení a ayudar. Cuerpo a cuerpo. Ahí está. Le vamos a dar para que tenga. No, no, no. No, 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 no. Fuego a discreción, no. Vamos a sacarles a todos el fuego a discreción porque nos van a matar, eh. Ataque cuerpo a cuerpo todos a la vez. Dios. Dios. Hilda ya había disparado y la asesinó a Ineru. No te puedo creer. Disparo de fusil de cargas. Hilda la ha fallado al lancero agujereando el corazón. Digamos, encima le pegó en el corazón. Bueno. Dios. El último que nos queda es este. Vamos a atacarlo cuerpo a cuerpo de una. No puedo creer que... Justo aparte lo saqué. Dios. Arquitecto. Cerdo ha comenzado a alejarse. Perdimos a Ineru. Realmente. Es que ya, digamos, la cantidad de ataques que estamos recibiendo de los mecas son uno atrás del otro, eh. Vamos. Reviéntenlo. Es el último que queda, ¿no? Todo lo demás. Ya están muertos. Ok. Bien. Licenciamos a todo el mundo. Construimos copia. Construimos copia. Cortar plantas no. Construimos copia. Ponemos ahí. Y realmente... Me di cuenta justo. Lo evité. Y ya había disparado. Sí. No, no. Es que ese es el tema. Digamos. Hice lo que pude, por decirlo de alguna manera. Y justo lo había... De hecho, esta nos vamos a poner a reconstruir. Porque... No vale la pena. En realidad, de estas cuatro. Pues yo la de Pato ha comenzado a alejarse. Vamos a cancelar todas. Y listo. Y hay mucho para reconstruir. Bueno. Y perdimos... Otra colona. Salud. Todos los demás están bien. Luster ya está recuperándose. Tikuna. Y Lazy. Ya también andan bien. Bien. ¿Qué está haciendo Hilda? Atendiendo a vaca 16. Salud. Ah, va a morir la vaca. Ese es el problema. Cerdo joven ha comenzado a alejarse. Ok. Bueno. Ya agarraremos a los animales. Si es que podemos. Se me pasó lo de los disparos. En realidad... No es que se me pasó. Lo saqué justo cuando ya estaban disparando. Bueno. Muerte y Neru. Muerte por hielo. Asalto. Colmena Mecanoide. Ya estamos. En tierra. De ético. Está esperado. Golpe de calor. Sac. Encima. Ah, tenemos que apagar las torretas. Eso sí. Porque estamos gastando... Inspiración. Frenesí de trabajo. Juliana. Realmente el tema es que vino o... Nosotros decidimos atacar a los Mecanoides. Luego vino el ataque. No nos habíamos recuperado del todo. Es... La vida a Ringwore. Definitivamente. Por rechambro. Sí a Lazy. Bueno. Muchas cosas para hacer. Muchas. Ahora. Encima Duster todavía sigue medio medio. ¿Cuánto le falta? 0.9. 0.6. 1.1. 0.4. 0.8. Porque necesitamos reconstruir muchas cosas. Ese es el tema. Hilda. Metele ahí. Predicado de salud. A Duster. Así se recupera lo antes posible. Por 24 horas. El factor de curación va a ser más rápido. Y mientras vamos a tratar de meter todos los animales dentro del corral. Sac. Jugando al ajedrez. Bien. Todavía no hemos ni plantado esto. El marcador de monumento. No sé dónde está. Está acá. No lo han movido. Igual me gustaría primero que terminen de rearmar toda la base. Y luego. Sí. Sí. Por supuesto. Le disparó en el medio el corazón. Tratándole de disparar a otra cosa. Corazón destruido. El disparo de carga de Isla ha fallado a Lancero agujereando el corazón de Ineru. Un montón. Es un montón. Dios. Pobre Ineru. Repartiendo insultos Tikuna. Inspiración Uliana. Muy bien. Sac. ¿Qué estamos haciendo? Transportando mini torreta. Ok. Está transportando las mini torretas. El tema es que ahora tenemos que construir las mini torretas en esta zona. Transportando acero a baliza de comercio vital. Esta la vamos a cambiar de lugar. Vamos a ponerla por aquí porque no tenemos mucho en esta zona. Sac. ¿Qué estamos haciendo? Transportando mini torreta. Alimentando a Hilda con comida sencilla. Muy bien. Duster ya está construyendo. Cortando árbol de te... Ah. Es que tiene primero... Tiene primero cortar Duster. Ese es el problema. No. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Prizal transportando. Sac. Lo mismo. Vamos a tratar de cerrar esto. Y lo mismo. Vamos a tratar de cerrar todo esto. Ah. Reservado para Duster. Duster se está moviendo a llevar la madera ahí. A ver si podemos cerrar. Transportando pata. No. Reservado por Sac. Prizal. No. Prizal transportando muro. 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 Y muro. Vamos Duster. Así cerramos el corral. No se nos escapan más... Más animales. Eh... Ahora sí, Sac. Transportando muro. Transportando muro. Y entiendo que es la única zona que está rota. Porque si no vamos a estar persiguiendo a los animales todo el tiempo. Bueno. Nosotros vamos a dejar este capitulito por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.